Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Millenium Radio Medellín, emisora dirigida por Davey Granda y como siempre acompañándolos Daniela Ochoa. Hoy tenemos un programa muy especial, El secreto del huaquero, muy anhelado por todos ustedes y estamos como siempre en la compañía de Lina Alejandra Camargo y de Davey Granda. Recuerden nuestra línea Millenium 320 718 3928 o descargar nuestra aplicación en el Play Store Millenium Radio Medellín, ahí también tenemos un chat global. Bueno, empezamos entonces El secreto del huaquero. Lina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Milita, Don Davey, muy buenas noches a todos los oyentes que están siempre muy, muy atentos. A Millenium Radio y al secreto del huaquero, un fuerte abrazo de luz. Bueno, excelente, tenemos para acá también a Davey Granda. Davey, buenas noches. Buenas noches, saludamos a toda nuestra audiencia del secreto del huaquero. Una vez más cumpliendo con la misión que tenemos cada 15 días, vamos a mirar esta noche de pronto algunas fotografías que ustedes nos envían. De igual manera, las preguntas y las inquietudes que tengan referente al mundo de la huaquería, la búsqueda de tesoros y todo lo demás, totalmente abiertos para responder todas las inquietudes que ustedes tengan relativo al programa. Muy bien, recuerden nuestra línea, 327-18-3928, la línea de Millenium Radio. Recuerden, a través de WhatsApp, por favor, no recibimos llamadas en este número, únicamente mensajes, texto, audio, en fin, 327-18-3928, la línea de Millenium Radio. Para las personas que nos escuchan desde el exterior, recuerden que agregan el 57-320-718-3928. Saludamos a las personas que desde hoy nos saludan desde Argentina y nos preguntaban que cómo podían escuchar el programa, pues entonces ya saben, se les mandó el link y recuerden también, si desean participar a través de ciertas inquietudes, lo pueden hacer nuevamente, 57-320-718-3928. Este es entonces el secreto del guaquero. Vamos a dar inicio entonces con unas fotografías que nos habían enviado desde esta tarde. Recuerden, 320-718-3928. Primero, Lina, cuéntenos, ¿cuáles son los parámetros? ¿Deben enviar la foto, el nombre de la finca, el nombre de la persona? Bueno, Anelita, los parámetros van a ser los siguientes. Entonces, me envían la fotografía con el nombre de la finca y ojalá el sitio donde esté ubicado para pues así trasladarme mucho mejor. Bueno, excelente. Tenemos por acá entonces nuestra primera fotografía. Dice, hola, buenas noches, mi nombre es Gonzalo Guzmán. Serían tan amables, a ver si me pueden analizar esta finca. Está ubicada en México, en las cercanías de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos y bendiciones para ustedes. Bendiciones también para don Gonzalo, que es un fiel seguidor de Milenium Radio Medellín. Estás escuchando Noches Milenium. Bueno, para don Gonzalo, debo decirle que en esta propiedad lo que me muestra son entidades. Allí no, realmente yo no siento la fuerza de algún tipo de tesoro. Solo me está mostrando una entidad que se siente muy angustiada y se siente como si estuviera en pena realmente. Pero no siento que haya algún tipo de tesoro. Solamente hay entidades que se están manifestando en esta propiedad. Bueno, me hace acordar de pronto ese tipo de situaciones también para que en el ámbito de tesoros pueden pasar muchas situaciones. La semana pasada, precisamente fue el viernes, mañana va a ser ocho días, estuvimos en el municipio de Guatapé, Antioquia. Un lugar muy hermosísimo de pronto para las personas que lo conocen y para los que no, pues, cuando vengan a Medellín, no dejen de ir a Guatapé. Bueno, estábamos para allá precisamente revisando también el tema de una finca. Un joven que decía, hemos visto que hacen huecos en nuestra finca, en fin, en fin, en fin, en fin. Yo quiero descartar si realmente existe algo o en fin. Bueno, él incluso nos había comprado el juego de varillas de radiestesia. Entonces, él cuando me contactó me decía que había ubicado un lugar precisamente y yo le dije, perfecto, entonces, cuando vamos, no me vaya a decir cuál fue el lugar que ubicó, que nosotros, de hecho, pues, vamos y precisamente es lo que hacemos. Bueno, entonces llegamos a la finca, muchacho muy buena gente, el hombre, muy noble, sin ambiciones, en fin. Bueno, y comenzamos entonces a hacer los hallazgos, a empezar a rastrear, en fin. De igual manera, cuando llego al lugar, lo primero que me encuentro es con un espíritu más bien rebelde, un poco difícil, no muy dulce que digamos. Entonces, ya le dije, pues, a muchacho, vamos a coger varillas, vamos a mirar, vamos a empezar a probar y efectivamente, pues, empezaba a mostrar con glidia. Y cuando eso ocurre, es porque él no está muy contento, de pronto, porque estén buscando algo que le pertenece. Entonces, bueno, entonces le dije yo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedirle permiso primero, para no violentar cosas. Miren, lo importante, lo importante de pedir permiso. Y muchas veces somos felices viendo cualquier cosa y empiece a abrir huecos para él. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a veces de este tipo de cosas. Una vez, le pido permiso a la entidad y le digo yo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, muéstrame el lugar, pero le prometo que no tocamos nada. Tiene que ser así, porque si no, él no muestra. Y efectivamente, empieza y ya nos muestra el lugar que era. Entonces, le digo yo al muchacho que el lugar que le había mostrado no era. Simple y llanamente, estaba jugando con él y le muestra un lugar como quien dice, si quiere, trabaje ahí, pero ahí no hay absolutamente nada. De igual manera, lo comprobamos con el muchacho incluso. Luego, a través de media unidad, les cuento un espíritu algo necio, por decirlo así. Nos daba la espalda todo el tiempo. Fue muy difícil, pues, como hablar con él en cierto modo, porque decía no. No me interesa que vengan a buscar lo que es mío. Déjenlo ahí quietecito. No es mi momento. No es el tiempo de retirarme. Entonces, por lo tal, no busquen nada. Y efectivamente, pues, esa es una regla de oro. Cuando ellos están en esa posición, no se debe tocar absolutamente nada. Como le decía yo al joven, le decía yo, usted ya sabe dónde está. Pero no puede ir a tocar nada, porque si usted se va a tocar algo, o se enferma usted, o lo mata usted, o hace algo muy desagradable con la vida suya. Entonces, no se trata de eso. Y me dicen, muchacho, no, no, para eso no hay afán. Tomémonos el tiempo que sea necesario. Yo le decía, bueno, ofrenda. A ver, ¿cómo te va? Vamos a hacer la ofrenda. A ver, ¿qué pasa? Saben que en un proceso de ofrenda son 21 días y hay que esperar el resultado a ver qué ocurre. Y bueno, vamos a mirar. Ahí queda la tarea. Pero para que lo tengan en cuenta, ¿cómo es de importante el pedir permiso? Bueno, ya saben, entonces están escuchando El Secreto del Guaquero. Las personas que vivan en Ecuador y estén interesadas en los productos de David Granda. Allá se encuentra Alonso Hurtado, distribuidor, que los puede asesorar y enviar a distintos lugares. Allá encontrarán varillas, péndulos, libros, El Secreto del Guaquero 1 y 2, velas de azufre, lluvias de San Benito. Lo pueden contactar al WhatsApp 099723148, 099723148. Vamos a continuar entonces con las fotografías. Dice, buenas noches. Disculpe la molestia, le envió la guaca del chamán. La ubicación está donde está señalado. Pero no hay permiso y no sabemos por qué o qué desea a cambio. Ya que se ha tratado de comunicar, pero no se ha hecho caso por el miedo de la persona. Esto se encuentra en Cajicá, Cundinamarca. El señor fallecido que vivió en esa casa es el que nos dice sobre la guaca y es familiar de nosotros. Se llamaba José Joaquín Ramírez Moyano, Cajicá, Cundinamarca. Bueno, debo decirles que lastimosamente es algo así como don David acaba de decir que es como un espíritu burlón. Esta entidad no les va a dejar sacar por más de que hagan ofrendas, por más de que lo que se quieran pues de alguna manera amistad con esta entidad. Está muy complejo, está muy complicado y de hecho cada vez que ellos han ido han sentido el rechazo. De hecho acá me lo está mostrando claramente. Él no los quiere ahí. Él no está interesado en que saquen eso. El único o la única entidad en que está interesada es la de su familiar porque él en algún momento quiso ir a sacar eso y lo sacó sin permiso y de hecho por eso él también está aquí. Entonces yo les aconsejo que si quieren más bien le hagan misas a su familiar, le den luz, pero a la entidad que está custodiando el dueño literal de esto no les va a permitir y de hecho están corriendo muchísimo, pero muchísimo peligro. Bueno, recuerden que es muy importante referente cuando son lugares que de pronto han tocado tantas personas y que a veces no conocemos incluso con qué tipo de intenciones lo han hecho. Usted puede contratar a una persona para que le ayude, pero usted realmente no sabe qué tipo de energía se utiliza. Se utiliza magia negra, se utiliza magia blanca, usted realmente no sabe de eso. Entonces a veces contaminan mucho este tipo de lugares y es donde se complica el asunto y es un riesgo trabajar en ese tipo de situaciones. Primero porque el espíritu ya ha sido violentado en cierto modo, de igual manera se encuentra muy prevenido. De pronto ahí es importante el tema de ofrendar, muy importante de pronto ese aspecto necesario, en cierto modo. Entonces de pronto para que ese parámetro sea tenido en cuenta también. Bueno, tenemos por acá una fotografía, nos dicen que se encuentra en San Rafael, Antioquia. Este es un municipio cerca de Medellín. No sé Lina, de pronto qué nos pueda decir. Bueno, a diferencia del caso anterior, en esta sí me están manifestando que puede haber un posible hallazgo. Aquí se encuentran varias entidades, de hecho yo siento que ya habíamos revisado este campo, porque me lo están mostrando. Claramente me lo están mostrando como si ya hubiéramos revisado este campo. Debo decirle igual, sí puede haber un posible hallazgo, pero se muestran varias entidades y una de ellas está pidiendo de alguna manera negociar. Entonces, para la persona que está haciendo esta excavación, igual le confirmo y le digo, debe tener cuidado, porque esta entidad está pidiendo alguna cosa especial. Y ustedes quizás no lo han logrado entender, no han logrado discernir que es exactamente lo que él está pidiendo. Y pues, como les hemos dicho en varias oportunidades, si no siguen los parámetros o el conducto regular que tienen estos tipos de excavaciones, seguramente les pueda jugar una muy mala pasada. Bueno, de igual manera es una situación de un joven muy noble, precisamente es el que anda en la búsqueda de este tesoro. Él dice que lo buscó hace muchos años con su abuelo, hace aproximadamente unos 15 años. Dice él que lo tuvieron casi que a la mano, pero por una situación con una persona que estuvo trabajando con ellos en ese momento, y utilizó de pronto palabras indebidas en cierto modo, y que obviamente se les fue. Hay personas que de pronto no creen que en la búsqueda de tesoros debe uno de evitar en cierto modo de hablar cosas que de pronto no van al caso. En un momento dado, cuando se encuentra algo, que se toque un cajón por decir algo, o en fin, a veces la gente se llena de emoción y empiezan a decir cosas, por fin somos ricos, y cosas por el estilo. Y entonces ahí es donde las cosas realmente se nos pierden. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de situaciones. Estás escuchando el secretario Guaquero a través de Melenium Radio Medellín. Un saludo para las personas que nos están escuchando en Latinoamérica. Especialmente hoy mucha gente conectada de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú. Obviamente gente de Colombia. Mi querido amigo Olmer de Inglaterra que siempre nos escucha. Un saludo para él y para todos los que están en sintonía en estos instantes. Bueno, hablando de Perú, dice buenas noches, un saludo desde Perú. Los veo siempre en su programa y me parecen muy interesantes los temas que trata. Aquí estamos en el trabajo. Haz junto una fotografía, a ver si me pueden dar algún consejo. Que Dios los llene de bendiciones y muchos saludos. ¿Qué estás escuchando? Bueno, en esta excavación, en este trabajo, se ven cosas muy interesantes. De hecho, la entidad se disfraza, por decirlo de alguna manera, como de león, como de oso. Tiene unos rasgos así muy, muy, muy parecidos a un animalito de estos. Es una entidad indígena, como le dije anteriormente, hay algo muy interesante. Están trabajando muy bien. El hecho de encender fuego es algo muy importante para los indígenas. Pero les aconsejo que en este caso, cuando vayan a encender este tipo de hogueras, de fogatas, sería preferible que lo hiciera una mujer y de ahí se retirara. Porque en la parte indígena, las mujeres éramos las encargadas del fuego con nuestros ancestros. Entonces, esa parte femenina es muy importante tenerla en cuenta para encender estas fogatas. Igual, están por un muy buen punto, se siente una energía muy bonita, están muy custodiados, ¿sí? Como les digo, la energía que se presenta allí está transformada en un animal. Sin embargo, pues, vale la pena aclarar que igual deben tener mucho cuidado, ¿no? Porque cualquier cosa que inquiete o que moleste a esta entidad, pues, de alguna manera los puede sacudir. Ok, muy bien. Muchas gracias, Lina. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya regresamos nuevamente a través del secreto de Guaquero de Milenon Radio Medellín.